Mirá, el aumento ya está otorgado, esta resolución establece un 15% de aumento sobre el básico, con lo cual en lo que va del año habrá sido una recomposición del básico del 40%. Entendemos que esto es la respuesta que se puede ir dando, tenemos la expectativa también de seguir con la progresión de acá a fin de año. Hemos establecido algunos criterios con el gremio en donde avanzaremos sobre la recomposición del salario básico, dejando de lado todos estos que son los aumentos no remunerativos que se dieron históricamente. La idea es pasarlos al básico, pasarlos a zona, ir avanzando sobre lo que es el aumento del valor de zona para igualarlo a la provincia. O sea, la verdad, estamos en un proceso que es serio, que se hace de acuerdo a la capacidad de recursos que tenemos y que se acuerda entre el gremio y el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la entidad para determinar cómo se asignan los recursos y cómo se efectúan los gastos puntuales, en este caso de aumento de sueldo. El Consejo Deliberante por carta orgánica no tiene atribución para aumentar los sueldos si no es con acuerdo del Ejecutivo. O sea, necesita sí o sí una discusión, un acuerdo, una autorización del Poder Ejecutivo para hacer una erogación de este tipo. Por lo tanto, nosotros entendemos que lo que se va a votar mañana no es una ordenanza válida, no es una ordenanza que tenga, digamos que el Consejo tenga competencia para hacerla porque no tiene los instrumentos que la carta orgánica exige, que son puntualmente un acuerdo del Ejecutivo y de hecho la carta orgánica lo plantea más taxativamente, como diciendo que a iniciativa del Poder Ejecutivo se sancionan los aumentos de sueldo. Bueno, entonces García habla no solamente de que se van a aumentar los sueldos, sino también habla de porcentajes, habla de un aumento del 35%. ¿Cómo se entiende esto y qué va a pasar mañana a partir de la sanción de esta ordenanza? Yo no lo voy a desacreditar al Consejal García con... ¿Hubo reuniones? ¿Hubo algún contacto con el Ejecutivo por parte de García? En absoluto. Por eso te digo, acá me parece que este es un proyecto tirado al aire que ya nos tiene acostumbrados, ya esta es la segunda o tercera vez que lo hace. En este caso lo que se plantea es un aumento general, se plantea un aumento para contratados, planta permanente y funcionarios, con lo cual... Esto es lo que plantea García. Tal cual. Lo que está planteando me parece es aumentarse el sueldo él, a lo cual nosotros no hemos hecho nunca jamás una modificación del sueldo de funcionarios desde que entramos y no lo haremos puntualmente, creemos que hoy por hoy, mientras la situación municipal tenga a personal que está por debajo del sueldo mínimo, la primera prioridad es llegar a ese punto y con lo que nosotros como organización y desde la responsabilidad que tiene el Ejecutivo apuntamos puntualmente a mejorar el sueldo del personal, no el sueldo nuestro, de los funcionarios. Bueno, dos cosas, preguntarte primero la resolución, a quienes comprende el aumento, si no lo dijiste todavía, y después hablando de los aumentos históricos, de 20 años a esta parte, cuántos aumentos, si es que tenés ese dato, de 10 años a esta parte, cuántos aumentos tuvo el personal municipal? Mirá, no tengo puntualmente cuántos fueron los aumentos dados en los últimos años, sí sé que la masa salarial se fue degradando significativamente. Las luchas iniciales fueron por bajas de sueldo con la gestión anterior, no por aumentos de sueldo, o sea, hubo una reducción que terminó judicializada, hubo un descuento de zona, hubo una pérdida histórica del valor de la asignación familiar, nosotros hemos ido mejorando todas esas cuestiones, hemos pagado compensaciones que se debían desde el año 2008-2009, y seguimos pagando cosas que en realidad, hoy por hoy, de alguna manera, se nos castiga a nosotros por lo que son errores históricos y hechos históricos cometidos por la gestión anterior. Nosotros hemos avanzado históricamente desde que estamos en una recomposición permanente, hemos hecho, este debe ser como la sexta recomposición que hacemos, en la medida de lo posible. Recién ahora estamos en condiciones de poder empezar concretamente a dar un marco de respuesta mucho más amplio de lo que estábamos limitados por la tarifaria anterior, con lo cual nuestras expectativas son de acá a fin de año llegar con un encuadre mucho más justo, mucho más lógico, y corregir algunas distorsiones que tenemos históricas, como son el plan social, como son circunstancias que sirvieron para disimular una masa salarial que tendía a ser, digamos, de explotación de la persona. Y bueno, nosotros la idea es terminar con esto de acá a fin de año, terminar con estas modalidades que son, la verdad, injustas para la gente, y apuntar hacia un marco regulatorio mucho más adecuado. Eso lo estamos negociando con el gremio, lo estamos charlando, estamos trabajando en un marco serio, responsable, y de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Bueno, indistintamente de lo que ocurra mañana en la sesión del Consejo, ¿cuándo se materializa este aumento del 15% que consta en la resolución? Nosotros estamos pagando el sueldo la semana que viene, con lo cual ese aumento ya se va reflejado en el cobro del mes de septiembre. Gracias.